El turno número 31, categoría Sub-32, turno que patrocina Safari Range y D.F.O. Horse. Será con el campeón nacional Jaime Azua en la Carolina que viene con 8 y 0 de los cerveceros. Será con el campeón nacional Angelo Mendoza en el dengue de los centauros. Será con el campeón nacional Freddy Borrego en Tokio de los padrotes. Y el campeón nacional Anthony Claiborne en Juana de Arco de los llaneros. Cuatro caballos, cuatro colegadores, traen que la puerta, categoría Sub-32, turno bien bueno. Turno que pague que el puntea Wilson, lloverá con 15 puntos. Chihuahua ya salió, quedó con 13. Seinato, carabón, 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 carabón. Angelo Mendoza, pero ¿y qué pasó? Lo tenía. Cervecero, cervecero, cervecero. El campeón nacional ahí me suena. Penta, ponte la mega y toma papá. Padrote, chamo, padrote, chamo, padrote. Lo tenía. Rebote para llanero. Padrote, chamo, padrote, chamo, padrote. No corre en la mega, Celia Amparto, Anthony. Y se cayó. Por el filo lomo, Freddy Borrego. El indestructible, obligado a tirar filo lomo. En Tokio, Celia Amparto. Y toma papá. Llanero, llanero, llanero. ¡Antoni Clavo! ¿Qué le pasó al hombre, chico? Toro tirado de largo a largo. ¡Antoni Clavo! Aquí están los paramédicos, Ángelo. ¡Paramédicos! Toro en la parte de los correales, Celia Amiga. Atención, amigos paramédicos. Vengan acá, papá, del centro. ¡Antoni Clavo! ¡Antoni Clavo! Páselo con cuidado. Por favor, por favor. Los encargados de la puerta. Vamos a tener el tiempo, vamos a tener el tiempo, vamos a tener el tiempo. El toro viene para acá, vamos a tener el tiempo. ¡Diez segundos para que tome el toro! ¡Aquí está el tiempo! ¡Llanero! ¡Ah, mira cómo es eso! ¡Falta más de la mega, el toro corriendo! ¡Falta más de la mega, el de Leopardo! ¡Y se cayó por el filodomo! ¡Dos! ¡Boca! ¡Padrote, padrote, padrote! El campeón nacional, Freddy Borrego. ¡En Tokio! ¡Del grupo en escena! ¡Saca del pie en el tribo, hijo! ¡Freddy Borrego! Si hace el filodomo, pasa a putear los padrotes. Ok, listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Calmen los nervios, relájense un poquito. ¡Toro tirado de largo a largo! ¡Esto se puso bueno! Aquí el que no hace, adiós. ¡Se para el toro un minuto! ¡Un filo de lomo y pasan a putear los padrotes en la majada! ¡Falta más de la mega, el toro corriendo! ¡Freddy Borrego, el compromiso en Tokio! ¡Por la tala en la mega, el toro rampando! ¡Falta más de la mega, el toro rampando! ¡Y toma, papá! ¡Llanero, llanero, llanero, llanero! ¡Antoni Clavo, Juana de Arco! ¡30 segundos! ¡El que no hace, maldad! ¡Salió Luis Londoño, el toro salió malo, no pudo hacer puntos, se quedaron! ¡Salió el de milagroso, el toro malo también! ¡Y mira este toro, bien bueno! ¡Se le aportó el de llanero! ¡Sí, se cayó! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido!